Hola amigos youtuberos, hoy les traigo el revisado de la aplicación Office Suite Vamos a ver, yo tengo la versión 6, que es muy buena para mi Como ven, tiene una bonita interfaz, aquí nos da una serie de opciones Aquí abajo nos dice que si queremos ayuda para empezar a usarla y todo eso Que nos den instrucciones y todo eso, aquí Actualizaciones disponibles, yo en este caso no lo he actualizado Pero se puede actualizar, no se en que versión vaya pero yo tengo la 6 y se la recomiendo Buscar, buscar algún archivo reciente o que creamos Aquí nos aparece la opción de crear nuevo archivo Word, Excel o PowerPoint Le damos en Word Y como ven No es parecido a la versión de computadora pero es eficiente Aquí nos trae la opción de centrado, cursiva, cambiar el tipo de letra, color, fuente, todo eso Está muy completo Aquí nos da la opción de Excel Y como ven, nos aparece la hoja de cálculo que normalmente usamos Aquí igualmente nos aparecen las opciones correspondientes al programa Y vamos con PowerPoint Que es la más interesante Como ven, aquí nos dice que seleccionemos una plantilla Como en la computadora nos diría Ocasionalmente Dependiendo del diseño que vayamos a crear Seleccionaremos nuestra plantilla Y como ven Es una aplicación muy interesante Ya que es Se puede instalar en cualquier dispositivo En este caso yo tengo un celular de gama baja Y me corre Excelentemente Les agradezco que hayan visto mi video Y denme un like si les gustó Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!